Entonces, hablamos de lo que es un límite de una función y dimos un ejemplo de una función. ¿Qué forma tenía esa función? Era una función lineal. Es más, publica la imagen en el grupo de Facebook. Ahí está. ¿Bien? En el pose más grande. ¿La filiamos? ¿Para qué sea más grande? La gráfica. Ahí está. ¿Puedo ser más grande? Más grande. Más borrosa. Ahí está. No importa. Para eso traje mi instrumento trazado. Esto es una función. También es el eje de las X. Yo voy al eje de las 10. Ahí está. ¿Eso está vertical? Lo que no traje fue la plomada. ¿Eso está vertical? ¿Eso está? Ahí está. Sí, todo profesor de matemáticas debe tener un instrumento, el viste y sabio, para el aprendizaje de las matemáticas. De esta manera, a fuerza, a fuerza de detenerla, puede salir algo más de cerca. Lo que un poco abajo. Quizás también por la perspectiva de la ortografía. Y esta fue, digamos, la función. Y esta fue, digamos, la función, que es una línea recta. Ah, lo estoy diciendo menos recta. Pongamos que aquí está un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y esta fue la gráfica de cuál función. Va a ser más fácil que me digan ustedes en su cuaderno cuál es la gráfica de esta, la ecuación de esta función. Y es igual a X menos 4. Ya. Sí, sí, sí. Y hay otra, ahora la estoy dibujando al revés, esta la dibujé en verde, que aquí tiene un hoyo. ¿Bien? Esta cuál fue? Y es igual a... X menos 4, por X menos 1, por X menos 1, por X menos 1. ¿Por qué hay un hoyo ahí? Porque cuando X es igual a 1, Y, no, no, Y. El denominador. Si X es igual a 1, entonces, el denominador, el denominador es igual a 0. Y entonces, Y no existe. No existe. Ok. Y este fue un ejemplo de una función lineal. Esto es una... Más bien de dos funciones lineales. Esta es una... Función lineal. Vamos a decir, paréntesis recta. Ya, no sé por qué eran los matemáticos lineal, sino que hay que decir que recta, porque también hay líneas curvas. Hay líneas curvas distintas. Y esta también es una función... lineal... lineal... recta... con un... con un... Ayer le pusimos hoyo. Le podemos poner... vacío. También. Con un vacío. Entre paréntesis, hoyo. Ok. un agujero. Un lugar donde no... no hay. Enverguesi tiene un valor... vale 3. Bueno, sí, menos 3, pero menos 3. Pero en rojo, está vacío. Bien. Entonces, es una función recta. Pusimos otro ejemplo, y voy a aprovechar que traje mi... Esta es... es una función multifuncional, porque sirve como eje de X, sirve como eje de Y, sirve como función recta. Bueno, recta es un decir, ¿no? Un carpintero me decía, profesor, eso... no es una recta, pero supongamos que es nada. Qué bueno que se vivió y tal. El celular. Porque vamos a aprovechar... el... Vamos a aprovechar... el... 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 pizarrón, la canalita, para poner una escala. También traigo esta red, este... este... esta función. Porque ya la tengo marcada, cada 10 centímetros, con una mancha de X, que ahora no he puesto hasta un poco borrada, por acá que hay que seguir. Y eso me permite hacer una escala, en el pizarrón, decimal métrica, ya cada 10... cada 10... cada décimo de metro. Aquí hay de centímetros, o punto en metros, punto en metros, punto en metros. Hicimos, en la clase pasada, un experimento rapidín, que tomé el plumón, y... lo lancé. Bueno, ahí el problema está en un tornillo. Bien, ok. Este, si lo recogas, por favor. El proyectil. Ahora es el proyectil. Bien. Y si tomamos, anotamos, no solamente la distancia, D, sino el tiempo, T, y, averiguamos si están relacionados, podríamos hacer dos experimentos, de hecho hicimos dos. Uno, vamos a hacer el primer experimento, ahí está. Y contamos, tres, dos, uno, fuego. Fuego. Y no pasa nada. Si tratamos de relacionar D, en el experimento uno, con T, vamos a ver, Fernando, lo voy a poner para que se vea más claramente, en dos. Ahí está, en la marca dos. Dice que la posición, en el tiempo cero, sería, ¿dónde? Aquí, ¿no? Dos. Aquí está. Y, contamos, tres, dos, uno, cero, y contamos en el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lo que vemos es que, que no cambia. Y ya dijimos, que en este caso, no hay relación, relación entre D y T. Por lo tanto, no hay una función entre eso. ¿No hay una función? No hay una función. Cuando, por el contrario, pongo el mismo en posición dos. ¿Sí? Cierra la puertita a un momento. Lo ponemos en posición dos. Y contamos, tres, dos, uno, cero, fuego. ¡Ah! Si lo contamos, hasta antes del tornillo, porque es tornillo, está intercambiando. Eso nos lo explicaría Newton. Pero como Newton no está, nos lo va a explicar. Y yo, por lo menos, tampoco, porque no es motivo de esto. Y tratamos de ver, cómo se relaciona, en el experimento dos, D y T. ¿De dónde partió el proyectil? Partió de dos. Y probablemente, lo que vimos fue que avanzó esta distancia, que hayan sido las unidades de tiempo, muy probablemente, y por eso lo alojé yo de esa manera, así. Es decir, como si fuera una recta. Como si al trazar, la relación entre el tiempo y la distancia, me diera una línea recta. Entonces, aquí lo que digo, ¿qué es? Que hay una relación, en forma de función lineal recta, entre la distancia y el tiempo. ¿Sí? Hay, aquí sí hay, una, función, entre, D y T, y además, es, recta. Es una función recta. Como el palito de la T. Creo que les comenté que, para desgracia de los humanos, cuando tratamos de entender el universo, y tratamos de, empezamos a medirlo, empezamos a contar, lo que encontramos, y quizá por eso tardamos tanto tiempo, los que empezaron a contar, ¿quiénes fueron? Los sumerios. Hace 5.000 años. Hace 2.500 años, Aristóteles dijo que, por ejemplo, cuando las cosas caían, caían más rápido las pesadas, que las lentas. Pero mencioné que, hace 400 años, Galileo, pues, demostró, experimentalmente, decían hacerlo, al verificar si un objeto pesado, cae más rápido, que un objeto ligero, vio que ambos caen, y ustedes lo vieron, ¿quién no hizo el experimento? ¿Tú hiciste el experimento? Caen juntos. No cae más rápido uno que otro. Por cierto, ¿qué es la rapidez? La rapidez es esto. La rapidez es la relación entre la distancia y el tiempo, y la representamos de esta manera. R, que sea la rapidez, es el cociente entre la distancia y el tiempo. Y la pregunta es, la pregunta ahora es, ya no es, ¿caen más rápido los pesados que los ligero? Ya sí, ahora contestamos, ayer. Ahora la pregunta es, ¿qué tan rápido caen? Tendríamos que hacer el experimento, y es un poquito engorroso. ¿Será por eso que Galileo lo hizo? Habría que contar, y ya intentamos hacerlo ayer, ¿no? ¿Recuerdan que tenía yo la pelota, y les dije, a ver, 3, 2, 1, 0, dejé caer la pelota, y ni tiempo les dio a apretar el, el inicio del pronómetro. Entonces, ¿cómo lo habrá hecho Galileo? Yo vi la misma película. Ah, se abre la puerta. Yo vi la misma película. Y, eh, ¿qué película? ¿Qué película? Muy buena pregunta. Eh, a ver, ¿qué película? ¡Ravity! Pero no esta versión. Esa se ve más entretenida. Esta está más divertida que la de Sandra Bullock. ¿O qué está más guapa Sandra Bullock? Gente, ¿verdad? Y dirán, estamos hasta más guapos, Dios Pluny, que Willy Coyote. Willy Coyote es súper genio. Tengo mi playera que dice aquí, Willy Coyote es súper genio. Fue mi maestro de física en la secundaria. Bueno, este, esa película tampoco. ¿Proce? ¿Eh? No, no va a ser Proce. ¿Dónde es Proce? Ya repruebela, por favor. Eh, ¿se parece? Ah, es que eres de héroes. Lo que pasa también es de Disney. También es de Disney. Este, 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 eh, Big Hero 6, que por cierto era, no era de Disney, era de, Pixar. ¿Eh? ¿No es Pixar? No. Dream Wars. No, no, se van a trabajar los de Disney. Esa competencia. Bueno, utilizan a Marvel, pero Marvel es de Disney también. Ah, Disney compró a Marvel. Sí, o sea, la misma. La, la historia de Big Hero 6 es de Marvel. Sí. Eh, salieron nada más tres segundos, y terminó, no hubo más. Entonces, afortunadamente Disney compró Marvel, y están rescatando esos personajes. A ver si un Disney quiere, pero igual pasa con la Guerra de las Galaxias. Entonces ya, se ha perdido todo. Se ha perdido todo. Todo el mercado. Es fácil. Esta película tampoco. A ver, ¿qué robos? ¿Qué robos? ¿A quién le va? No, 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 igual, sin Robin. El pirata de atrás. Gar. Ajá. ¿Quién sale con él? Me mi hijo. ¿Qué pasa si el pirata no hizo la compañía en la que trabaja este cuate? ¿Quiénes? ¿Qué pasa si el pirata no hizo la compañía? La película se llama Piratas, una aventura con científicos. No sabían, ¿verdad? Otro día la vemos, yo la tengo. ¿Quién es el científico que sale ahí? No, no soy yo. Charles Darwin. Un monito de Charles Darwin sale en la película. No, no, no es esa película. La película de... La torre de Pisa, bueno, es una leyenda. No está confirmado científicamente que Galileo haya hecho el experimento. Galileo hizo el experimento de otra manera, vamos a dejar ahí, la torre de Pisa. Sí tiene un poco que ver con la torre de Pisa. ¿Cómo está la torre de Pisa? No, no está. Sucmonían, ah, dejó caer cosas de arriba, no porque habrían acusado a Galileo de plumbinga. ¡¡Están vendando piedras! No! Lo que hizo Galileo era profesor de matemáticas en la Universidad de Pago. entonces como un profesor de matemáticas llegaba con y se dio cuenta que si dejaba caer el objeto y trataba de medir el tiempo contando sus pulsaciones pues no le daba tiempo había que hacer que cayera menos rápido y se puede hacer si en lugar de que caiga vertical empiezo a inclinar y vean vamos a hacer el experimento alguien que vaya cachando el plumón y me lo va regresando 3, 2, 1, 0 vamos a hacer nada más no lo puedo inclinar concretamente porque entonces 3, 2, 1, 0 y entonces que llegamos a la función la infunción se acabó la película no hay fun si lo inclino todavía más a que tenga una menor inclinación ¿qué sucede? 3, 2, 1, 0 cae más despacio la rapidez es menor y entonces puedo empezar a medir sin embargo es interesante y eso es lo que voy a hacer aquí espero que me salga que no se me caiga la función 3, 2, 1, 0 siempre sucede cuando uno va a hacer el experimento la de veras ya no funciona algo sale mal 3, 2, 1, 0 salió chueco pero bueno lo que uno encuentra es cuando no importa si lo dejo caer inclinado o lo dejo caer vertical la distancia vertical la distancia vertical que recorre es igual en el tiempo la distancia vertical sí la distancia inclinada va siendo parece que más va siendo menor y entonces en la misma medida de tiempo quiere decir que va más despacio pero finalmente a lo que llegó Galileo fue a algo que actualmente usamos para los datos numéricos de la distancia que recorre ya en unidades actuales porque el metro como unidad no existía en Tampo de Galileo en 1609 en 1610 no existía la unidad metro porque el metro fue inventado por los franceses después de la revolución francesa que fue a finales del siglo XVIII tarea cuando fue la revolución francesa a partir de entonces se estableció el sistema de medición internacional pongámosle mejor así sistema métrico internacional actualmente lo conocemos simplemente como sistema internacional o y es internacional o en francés sistema internacional lo pueden encontrar en internet en el sitio del BIPM BIPM en internet que es la oficina internacional de pedas y medidas pasta en francés por eso no dice oficina y dice buró no es la mesita que está junto a la cama un buró es una oficina en francés de hecho también por eso se llama la oficina de investigación de los Estados Unidos el FBI es Federal Bureau of Investigation también en inglés usa la palabra francesa buriau oficina de investigación federal en este caso la oficina de presión de pedas y medidas que es la que regula todo lo que medimos cantidades de distancia de longitudes el metro es la unidad internacional de tiempo el segundo pero esto entonces se inventa a partir de la revolución francesa cuando los reyes por designio divino dejan de ser la medida de las cosas y entonces nace el humanismo y somos los humanos la medida de las cosas solo que la medida no era el humano porque hay un humano de un metro no es que el líder de esto fuera un enano sino que es una idea gigante y todo lo contrario lo que se tomó fue aquí hay una representación de la tierra no es cierto es una pelota pero puede ser la tierra se tomó como referencia la circunferencia terrestre ¿cuánto mide la circunferencia terrestre? ya la mencionamos 40 mil kilómetros o 40 millones de metros la circunferencia quiere decir que la cuarta parte la distancia entre el polo un polo y el ecuador ¿de cuánto sería? 20 mil ¿cuál es un niño de primaria que va a hacer esto? pero como hay niños de primaria van a tener que ser ustedes la cuarta parte 10 mil metros o 10 millones de metros perdón 10 millones de metros o sea los franceses tomaban a la tierra como referencia y dijeron bueno que la unidad sea la millonésima parte del arco terrestre entre el ecuador y el polo norte o el polo sur la distancia del arco terrestre del polo al ecuador no fue exacto porque la circunferencia terrestre no es exactamente de 40 mil kilómetros es un poco más un poco más grande y entonces dije bueno ¿saben qué? cuando volví a definir el metro hicieron un león patrón metro patrón se quedaron el metro va a ser el metro patrón y ya que es aproximadamente la millonésima parte del arco terrestre del polo al ecuador y así se definió el metro pero entonces fue esto posterior a Galileo en unidades actuales o métricas lo que vio Galileo fue que también en el segundo se definió también ya por el sistema internacional de medidas que maneja o regula la oficina de interacciones de medidas en París en un segundo cuando dejamos caer un objeto en un segundo tenemos que ver el número por si no nos sirve en un segundo que no es el tiempo que tarda en sonar el classo del carro de atrás después de que se pone la luz verde en un segundo cuando dejamos caer un objeto de forma vertical recorre una distancia equivalente a esto en el segundo segundo al segundo segundo recorre esta distancia al tercer segundo recorre esta al cuarto recorre esta en sus cuadernos no importa que no sea papel milimétrico les voy a recomendar que a partir de la próxima clase traigan papel milimétrico aprovechando que tenemos un día de intervalo o dos entre clases a partir de hoy traigan papel milimétrico de aquí en adelante y eviten graficar con Excel eviten el Excel como la peste negra por favor porque es igual de nefasto que la peste negra el problema de Excel es que es un programa de graficado que se hizo para administradores no es para científicos no es para matemáticos hay muchos mejores programas de cómputo para graficar el Excel transforma modifica las gráficas sobre todo para hacer cálculos es bueno no es tan malo es bueno pero a la hora de graficar cuando hacemos las gráficas con Excel no sabe lo que uno lo que uno sabe que debe salir ¿sí? porque son para administradores de esa manera no se engañan a eso para políticos y gobernantes bueno ok entonces ahorita en sus cuadernos preferencia si tienen hojas cuadriculadas usen la escala de su cuadrícula y graficen estos datos distancia contra tiempo rápidamente vamos a darnos un tiempo 5 minutos 5 minutos pueden hacer la tabla la tabla la voy a poner la figura en el grupo de Facebook ahorita no copien los datos nada más grafíquenos directamente no son muchos son 8 puntos bueno 9 con el 0 hagan la gráfica ¿cómo será la gráfica? el valor máximo del tiempo es en las X en segundos y la distancia de en metros está en las Y el tiempo inicial es 0 el tiempo máximo es 8 la escala vertical en Y la el tiempo inicial la distancia inicial es 0 aunque si está cayendo sería negativo pero ahorita vemos valores positivos no importa y la distancia recorrida la primera es 4.9 redonde en las 5 aquí sería 5 aquí sería 20 45 ponganle 80 70 y 80 vamos a renunciar 120 120 175 240 y si 240 y 315 ponganle 315 es una escala de 0 a 315 ponganla 300 a 300 pues la puedo dividir en 3 ¿no? aquí sería 100 y aquí sería 200 aquí sería 4 aquí sería 2 aquí sería 1 aquí sería 3 6 7 5 6 7 ahí está aquí sería 100 aquí sería 50 aquí sería 20 aquí sería 10 y aquí sería 5 entonces en el primer segundo está aquí en el segundo segundo está en 20 dice que está acá en el tercer segundo está en 45 abajo de 50 está por acá en el cuarto segundo está en 80 como por acá en el quinto segundo está en 122 aquí sería 150 aquí sería 125 está por aquí más o menos en el sexto segundo 180 150 75 es de 50 sería por aquí aquí está por acá en el sexto en el séptimo segundo 240 aquí sería 250 240 es como por acá y en el octavo segundo 310 es como por acá no importa que se haya quitado si obtuvieron lo mismo que yo no sé no lo sé no lo sé ah les faltan datos ah la piqué más rápido de yo que ustedes bueno antes por los años es que dicen que ya es uno de los más visitos más lentos en el caso parece que o al menos para graficar se van por los años de experiencia graficando ahí está déjenme bajar entonces la pantalla para que a mí no les haga mi preferencia los ya acabaron les queda un minuto que se dedique cinco minutos bien y y y me no les haga Gracias. ¿La? ¿Podemos quitar la pantalla? Un momento. Ahí están los números. Entonces, graficamos tiempo contra distancia. De hecho, ya hicimos un pequeño truco. Una pequeña trampa. ¿Cuál fue la trampa? Que, si usáramos este sistema de coordenadas, sistema de referencia, que usamos para la función y igual a x menos 4 y a la función y igual a x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1. Y esto, efectivamente, fuera al metro. Y esto fuera a tiempo, pues, tendríamos algo así. ¿Seguro? No, porque aquí sería más y y aquí sería menos y. y si el objeto está cayendo no sería ese, sino que tendría que ser este. necesitaríamos tener esto en valores negativos. menos 4.9, menos 19.6, menos 44. no sé qué, y menos, 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 menos. Para poder representar el fenómeno real. ¿Bien? ¿Correcto? Porque este sería, aquí tendríamos el cero. Cero metros. y si este es el cero metros, hacia arriba serían positivos y hacia abajo serían negativos. Entonces, de entrada, cuando empiezo a representar el fenómeno, ya estoy haciendo una representación que modifica. No, pero está bien, porque usted tiene el cero aquí. Si usted aventara el objeto desde el suelo, entonces sería positivo y cuando cae sería negativo. A ver, aquí hice distancia. Y este es el cero, es como el piso. ¿Correcto? Si yo subo, voy hacia valores positivos. Si voy hacia abajo, ¿Pero usted está iniciando el desplazamiento? Pues, estoy empezando aquí en cero. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia abajo. Hacia abajo. Estrictamente en el sistema cartesiano, y porque el que inventó esto fue René Descartes, francés, por eso se llama un sistema de reyes cartesianas, hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Hacia la derecha son positivos, y hacia la izquierda son negativos. Hacia la derecha es positivo, tiempo positivo, empiezo del cero. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, más cinco segundos, más seis segundos, más siete segundos. Hay una cosa interesante, ¿no? ¿Puedo tener valores negativos? No en este universo. No sé, en otro. Pero en este universo no se puede. No en este universo, no podemos tener valores positivos de la variable tiempo. Estamos hablando de un fenómeno real. Y de un objeto que cae. Los objetos, si este es mi cero, aquí lo tengo, cero. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Lo suelto, ¿hacia dónde se movió? A partir del cero. Hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores negativos? De acuerdo al sistema de referencia. Y ojo, a veces el sistema de referencia es arbitrario. En este caso no estoy haciendo tan arbitrario, lo estoy haciendo de acuerdo a la realidad. Vayan a un centro comercial de esos nuevos que han estado haciendo, que crecen para arriba y el estacionamiento está hacia abajo. Por cierto, algún día fui a uno de esos. Porque desafortunadamente casi todos dice sótano. No, incluso cuando entramos al elevador, iba yo con mi hija. Entramos al elevador y ve el tablero y dice, ¿dónde la aprieto? No decía sótano. Decía menos uno, menos dos, menos tres. ¡Muy cartesiano! Si no sé que el piso es elevador, no fue un ingeniero, no fue un matemático. Si yo lo que tengo aquí es el lumbó ojo y lo arrojo hacia arriba, entonces sí voy a tener distancias positivas. ¿Cierto? Sin embargo, eso fue lo que siempre se estoy preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué regresa? Es más, ¿por qué si está ahí, no cae? ¿Ni sube? ¿Qué se requiere? Ah, sí, parentes. Eso sería físico. Y ese fue el descubrimiento de Newton. Este fue el descubrimiento de... El primer descubrimiento de Isaac Newton. Es la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y si tienen dudas, aquí la tengo. Es más, esto no es. La biblioteca. La biblioteca de libros. Y sería... Aquí está. Es más, ¿ahí está? Ahí está la primera ley de Newton. Clarísima. Ese es tu problema. Pero está muy claro para quien entienda latín. Incluso más amplio. Ya amplígiste su conocimiento. Cualquier cuerpo persevera o permanece en estado estático o de movimiento. Uniforme y directo, como el plumón sobre la canaleta, cuando lo empujé. Se seguía derecho hasta que estaba el tornillo. ¿Por qué cambiaba su movimiento rectilíneo uniforme? Porque había un tornillo en el camino. Es lo que dice Newton. Newton decía que había un tornillo en el camino. Bueno, de alguna manera. A menos que algo lo cambie. Es decir, el plumón se queda ahí, tanto en sentido vertical como horizontal. A menos que algo lo cambie. Que no cambia mi dedo. Hacia arriba. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. A partir de este puede ser evitar valores positivos, valores negativos. Hacia abajo, negativos. O hacia arriba, positivos. ¿Cierto? De acuerdo a la primera ley de Newton, si yo lo arrojo, en sentido horizontal, debería seguirse ver eso. Pero no lo hace porque hay aquí algo que cambia su movimiento. Su estado de movimiento. Y se llama... Y se llama... Fuerza. Esa es la que dice Obi-Wan Kenobi. Mi maestro Obi-Wan Kenobi. Por cierto, creo que ya cambié mi imagen de Facebook, ¿verdad? ¿Porque sí vieron la que tenía hace una o dos semanas? Sí. Todo físico debe tener eso. Todo maestro de física debe tener esa imagen. Bueno. Y debería seguir hacia abajo. Una vez que empieza a moverse hacia abajo, debería seguirse moviéndose abajo. ¿Por qué no se sigue moviéndose abajo? Porque está en el piso. Y el piso es entonces otra fuerza. Cuando lo arrojo hacia arriba, debería seguirse. ¿Por qué no lo hace? Porque entonces hay alguna fuerza que le cambia. Entonces, además interesante, no se lo cambia para allá. Ni para allá. Ni para allá. ¿Hacia dónde se lo cambia? Hacia la misma dirección de donde venía. De la misma dirección, pero en sentido castro. Eso finalmente lo llevó a Clinton a la tercera ley. En el camino se encontraba segunda. ¿Qué es lo que se llama? 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 Sí, pues entre la primera y la tercera está la segunda, ¿verdad? Entre el 3 y el 1 está el 12. Bien. Es por eso que este sistema de Descartes sí me funciona. Incluso para describir la física newtoniana. Me ayuda a entender que esto debería seguir hacia arriba o de repente se regresa. Y lo puedo también graficar. Es más, yo podría medir la distancia que recorre en cada segundo cuando lo arrojo hacia arriba. ¿Y sabe qué forma tiene? No, es la misma. Hasta que... Y esta de aquí es igual a esta, es inversa a esta de acá. Y luego... Esta es igual a esta trasladada, tanto horizontal como vertical. O sea, de aquí a acá, es idéntica. Quiere decir que es el mismo fenómeno. Era de una fuerza. Y le llamamos fuerza de gravitación. ¿Sí? La que nos enseñó Willy Coyote. Discípulo de Newton, supongo yo. O habrá sido su maestro, no lo sé. Bien, entonces, pero ¿qué es lo que notamos? Que de entrada ya no son líneas rectas. Por eso les digo que en la naturaleza, en la realidad, prácticamente no existen funciones rectas. Estaba en el libro, ahí me la encontré. Qué buena onda, que había una función recta. Pero no... Si buscamos fenómenos, y por eso les estaba yo mostrando, la tabla que grafiqué aquí. Vamos a ponerla acá. Esta data, esta data. Esta tabla de datos, esta data de datos. Cualquiera de estas. Vamos a hacer la primera talla de embriones. Talla de embriones. Ahí está. Pero aquí, ¿quién es? Aquí es un poco más fácil, porque ya no va de 0 a 300. Va de 2 a 500. Y otra vez, es tiempo, pero ya no son segundos. Qué buenos, que ya imagínense. Pero sí, luego luego se darán cuenta, este... ¿Qué crees que estoy embarazada? ¿Cómo sale? No. Este... Es la longitud del embrión en milímetros y el tiempo en semanas. La semana no es una unidad de tiempo, pero podemos contar en unidades de tiempo un tanto arbitrarios. Entonces, en lugar de que sean segundos, podríamos hacerla en segundos, multiplicamos un... Cuántos segundos hay en una semana, porque sean números muy grandes. Entonces, mejor seguimos usando el tiempo en semanas. Ahí están los datos. Copienlos, copienlos, copienlos en su tabla directa, en su gráfica directa. También voy a subir esa tabla al... Más que la tabla, la liga de la tabla la voy a subir a la página de Facebook, al grupo de Facebook, para que ahí pueda tener ya los datos. Los datos los tomé, aquí está la referencia, de Sagan, en 1997. El libro es Billions and Billions. Y publicado por el test... The State of Carl Sagan y Valentine Publishers. Traducido a español, Carl Sagan, miles de millones. No es Billions and Billions, porque hay también una diferencia de cómo se nombran en inglés y en español. El libro se editó en español con el título de miles de millones. No sé, pero ya no lo publicó el testamento de Carl Sagan, porque él murió en el 96. Entonces, es un libro póstumo. No lo terminó de escribir, por cierto. Último capítulo ya no lo escribió él. Y la editorial en español, ¿cuál es que se editó ya flamenco? Miles de millones. Creo, estoy... Déjame, luego les doy la referencia. Y ahí están esos datos. De ahí los ponemos. Está en milímetros la ruptura. No está en metros, está en milímetros. Podríamos ponerlo en fracciones de metro, pero tendríamos mucho cero. Entonces, a veces podemos modificar la escala. Modificar las unidades. Para que se vean más bonitos, vamos a decir, los números. Sin embargo, debemos recordar siempre, tener en mente siempre las unidades internacionales que dicta el sistema. Y esta es otra gran recomendación. Aún estando en matemáticas, donde lo que usamos es el lenguaje matemático de los símbolos, sean símbolos de letras o números, cuando estemos haciendo el modelo y utilizándolo para obtener los datos, hay que usar siempre las unidades de los datos. Siempre, 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 porque eso nos puede permitir darnos cuenta si cometimos algún error. Porque esos errores pueden ser muy trascendentes, muy importantes y muy costosos, hasta en billete. En un momento les daré un ejemplo. Por cierto, ¿se dan cuenta que el tiempo no empieza en cero? El tiempo cero sería el tiempo de, el momento de fusión del espermatozoide y del óvulo, que en vivo nunca se puede saber. Invitrofía. Uno los pone y los da al microscopio y ve en qué momento se fusiona. Pero en vivo es imposible. No es físicamente posible saber en qué momento se ha formado el símbolo. Y cuando se hace in vitro, aunque se forme, no es seguro que se vaya a desarrollar completamente en vivo. Sin importar la especie. Lo hagan con el ISO, que es un experimento típico de curso de embriología. La tarea es la completa de esta manera. Mira, el sistema nace con la Revolución Francesa, en qué año fue. Y den una revisada al sitio web del sistema internacional. Y hagan, como parte final de su tarea, una tablita. Incluso vienen documentos que les recomiendo que los bajen en PDF. Viene todo el sistema internacional. Es un mamotreto bastante grande, pero viene una tabla muy simple, como una síntesis. Les va a ser muy útil para todos sus demás cursos. Porque están ahí todas las unidades, de todas las variables. Hagan al final como tarea una tablita de las principales unidades que usan en el sistema internacional, que estarían usando ustedes en Yorofía. Entonces, una breve narración de esto, como nace, con la tabla final. Es esta que me entregarán. ¿La tabla la encontramos en qué apartado? En el sitio web del BIPM. Ustedes ponen en el motor de búsqueda BIPM y lo que les va a salir es la oficina de PCVS. O le va a salir que la empresa que hace no sé qué cosas, el club de cuates de no sé quién. ¿Solamente las principales unidades? Las que se usarían, eso lo debo a criterio de ustedes, para hacer investigación o estudios de campo, de tipo profesional en biólogos. ¿Qué unidades usarían? ¿Un biólogo trabajando en impacto ambiental? ¿Ya tienen la gráfica? Pues no sé, la veo rara. De entrada, 1, 2, 4, 5. Ya no es el... para 4 no es el doble de... 2 es el doble de 1. Si fuera lineal, el siguiente valor para X tendría que ser el doble. ¿Tendría que ser cuánto? Tendría que ser 8. Para 6 tendría que ser 12. Se parece. Para 12 tendría que ser 24. Aquí ya no se parece. Para 16 tendría que ser 32. Tampoco se parece. Para 40 tendría que ser 80. Ya no parece ser lineal. De entrada no parece ser lineal. El que está raro es este, ¿no? 1, 2, 4, 5 en lugar de 8. Es menor. 6, 12. Este es un parecido. 13 es cercano a 12. Pero el que sigue 12, 24. Es casi el doble. ¿Sí? Estamos más cerca de 48 que de 24. 48 sería 4 veces esto. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene esta función de la caída libre, le llamamos? Cuando hago gravita. ¿Qué forma geométrica tiene? ¿Recuerdan la pregunta de las funciones cónicas? Es una parte de una cónica. Pero, tiene esa forma. Tiene nada más una forma. Este es un fenómeno natural. Muy natural. Todos caen. ¿Se han caído? Así caen. ¿No se han dado cuenta? Ah, ya son conscientes. ¡Ay, estoy en una cónica! ¿Correcto? Ya saben cómo gritar cuando poseen esto. Estoy siguiendo una función cónica. ¿Cómo es el crecimiento embrionario? Este es un fenómeno físico. Una caída. Este es un fenómeno biológico. ¿Cómo es? ¿Ahí ya tiene la gráfica? A ver, préstamela. Y vamos a proyectarla. ¡Sí! Te voy a balonear. Vamos a compartir más de conocimiento. Ahí está. ¿Sí la ven? Ahí están los ejes. ¿Cómo están los ejes. ¿Más? ¿Cómo estás? Y la voy a poner en Facebook. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas el Facebook? Roberto. ¿Qué forma tiene? ¿Se parece a esta? No, realmente no Realmente no Esta es una sola curva Así como dijimos Que Y igual a X menos 4 O Y igual a X menos 4 Por X menos 1 Entre X menos 1 Son rectas Aunque esta tenga un hoyo La función de la caída libre No es una recta En la relación distancia-tiempo No es una recta, es una curva Habría que ver qué tipo de curva En cambio, el crecimiento De un embrión humano ¿Es una recta? ¿Es una curva? Es Deberíamos y debemos Poder describirla Ah, pues mira Primero va así Luego para arriba Luego va Y luego Ya la decimos No Necesitamos poder describirla matemáticamente Así como describimos Que esta recta ¿Cómo la describo? Ah, pues esa recta es Y igual a X menos 4 Ya está descrita O, mira Esta es una recta Que tiene un hoyo Y es Y igual a X menos 4 Por X menos 1 Por X menos 1 Ya está descrita Y cualquiera la puede reproducir Cualquiera la puede volver a hacer Esta de caída libre También cualquiera la puede hacer Y de hecho fue parte de lo que hizo Newton Que Galileo ya no pudo hacer Galileo se quedó hasta esta curva Y llegó a darse cuenta que la curva era una sola Y dijo, bueno Todos los objetos caen Pero no caen en forma lineal ¿Cómo de que no? Caen así En forma lineal Es cierto Una barra de cañón Cae en forma de curva también Pero la instancia vertical Sigue este camino De ahí se desarrolló la balística Por ejemplo Que terminó describiendo No solamente Cómo cae hacia abajo Sino Qué distancia alcanza Era muy importante Para los patrones de Galileo Por ejemplo Los Medichis Que andaban en guerra Florencia en guerra contra Milán Milán en guerra contra Roma Roma en guerra contra Todos contra todos Y arriba las manos ¿Bien? Bueno Entonces era importante saber Hacia dónde inclinar el cañón Cuánta pólvora ponerle Dependiendo del tamaño de la bala Porque ya lo que sabían Es que no importaba El tamaño de la bala tanto En cómo iba a caer Sin embargo Se importaba en la distancia Que iba a alcanzar Y eso es autónomo Que no pudieron saber Matemáticamente hasta Newton Newton En la segunda ley Dice ¿Qué es lo que dice Newton En la segunda ley? No tengo aquí la segunda ley Vamos a verla Ahí está Otra que está clarísima Bueno, está mejor así Porque si no se corta ¿Qué dice la segunda ley? Lexiconda Mutatione motus Proporcionalen E sedimotrici imprese Et fieri secundum Linean rectum Qua vis Y la imprimir Clarísimo El cambio En el movimiento Es proporcional A la Fuerza Empresa En formas Secundarias No llegó A la Aquí En esa parte No llega A la precisión Matemática Eso Requería Requería Que le metiera Un poco más Deceso Y eso lo hizo En la página 104 Creo Aquí está Ahí ya está ¿Bien? Para esto Tengo que implementar El cambio Para eso Para poder desarrollar Describir ya Matemática Y numéricamente Cómo Ya sé que Para que algo cambie Tengo que Aplicar una fuerza Bueno ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tan grande la fuerza? ¿Qué tan pequeña la fuerza? Ya actualmente Sabemos Fácilmente Gracias a esto Que la fuerza Empresa En la segunda ley Segunda ley de Newton No se lo voy a poner Es F Igual A M Por A Es decir Para que la Bala De camión O la cosa Cambie Mucho Depende de la masa Y entonces Dependiendo de la masa Y qué tanto Tengo que cambie Su posición Tendrá que ser la fuerza Mientras más grande La masa Mayor tendrá que ser La fuerza Mientras Más grande El cambio En el movimiento Mayor tendrá que ser La fuerza Si la bala de camión Es grande Y quiero que llegue Hasta allá Tendré que ponerle Mucha fuerza ¿Con qué le pongo la fuerza? Con la pólvora Tendría que ponerle Más pólvora Eso Provocó Otro problema Que luego tuvieron Que resolver Esto Newton era inglés Británico Del siglo XVII XVIII Él vivió en ese cambio Del siglo XVII Al siglo XVIII Y desafortunadamente Una vez que llegaron A esto Empezaron a hacer cañones Más grandes Les ponían mucha pólvora Y hacían ¡Pum! Los soldados Que tenían el cañón No los soldados de allá El cañón Hacían hacia ¡Pum! Explotaba Y el problema No tuvieron que resolver Los franceses En el siglo XIX A través del desarrollo De la termodinámica La termodinámica No se desarrolló Para hacer motores Para automóviles Se desarrolló Para hacer Mocores españoles Y matar mejor Al de otro Y no morirse De Nintendo Como se dan cuenta Es muy bella El desarrollo De la ciencia Impulsado Por esa Magnífica acción humana Que se llama Guerra No, afortunadamente No es el único motor De la ciencia El principal motor De la ciencia Es la curiosidad La curiosidad humana ¿Por qué suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? Galileo pudo contestar ¿Cómo caen las cosas? No caen Todas juntas Bueno, caen todas juntas Pero no caen todas En velocidad constante La velocidad cambia Aquí la velocidad No es constante Si la velocidad Fuera constante Sería una recta No es recta Quiere decir que hay Algo Decía Newton Quiere decir que hay algo Que la está empujando Que vaya más rápido Llama fuerza Fuerza de caída Fuerza de gravedad ¿Por qué? ¿Por qué? Que los embriones humanos No crecen en formalidad ¿Por qué? Fíjate que es una buena explicación Al principio del crecimiento Decimos que cuando las cosas caen Si hiciéramos la gráfica Del experimento de la caída En el plano inclinado Y lo midiéramos ¿Qué veríamos? Acá en principio las cosas van despacio Y luego cada vez más rápido ¿Sí? La fuerza tarda en actuar Mientras más baja esté la pendiente El cambio es más lento ¿Sí? Lo mismo podemos interpretar Una de las gráficas que vemos Sea esta Sea esta Y a eso le llamamos Pendiente M es igual A Y2 Menos Y1 Entre X2 Menos Y1 La pendiente de inclinación Y la inclinación Nos habla de que tan rápido Cambia una variable En función de la otra Es importante Porque ya empezamos A interpretar los datos Empezamos a interpretar las funciones Esto lo podemos ver En términos genéricos La relación entre cosas O la función Entre cosas Como qué tanto se afectan Unos a otros Qué tanto cambia una Respecto a la otra Y a eso lo llamamos Dentro de una función Como concepto de Tasa de cambio Y la tasa de cambio Es la inclinación Y la inclinación La tendencia Y este es un concepto Muy importante Que vamos a seguir viendo A lo largo del curso Incluso para poder llegar Al segundo tema Que es el de derivada Entonces la tasa de cambio Es esta relación Entre las dos variables Que están relacionadas Vimos que en la función Y igual a X menos 4 X y Y están relacionadas Sí ¿De qué manera? De esta manera Fíjense De esta manera Y no de esta Que dibujé yo aquí Ni de esta otra Estas dos serían Otras dos funciones distintas ¿Qué diferencia habría Entre estas tres funciones? Digamos la función A La función B Y la función C ¿Qué las diferencia? La pendiente La pendiente La inclinación La tasa de cambio La rapidez ¿Cuál es más rápida? C ¿Cuál es más lenta? La A Ahora ya podemos Interpretar O distinguir Rectas distintas Distintas en pendiente Incluso Voy a poner otra Pero al menos Voy a usar Otro símbolo Para que no Se confunda ¿Y esa nueva? ¿En qué se distingue De las otras tres? ¿Eh? Bueno Una Va hacia arriba Y la otra Va hacia abajo Una Va en aumento Es creciente Y la otra Es depreciente Esta es una definición Un concepto Que nos ayuda A definir Una función Podemos hablar De una función Creciente O una función Creciente Y ese es un parámetro Anótenlo ahí Un parámetro Para distinguir El primer parámetro Para distinguir Dos funciones Es la pendiente La inclinación E incluso Puede ser tan diferente La pendiente Que haga que Este es el segundo parámetro Una función Sea creciente Mientras que otra función Es decreciente Y además Hay un signo Matemático Con el que se ayuda A distinguir Cuando aplicamos La definición De pendiente Y2 Menos Y1 Entre X2 Menos X1 Para la función Y igual a X Menos 4 ¿Cuánto mide La pendiente La pendiente De la inclinación Vemos que la inclinación Se conserva ¿Cuánto mide La pendiente De esa regla Recuerdenlo rápidamente De esta Y igual a X menos 4 1 ¿1? ¿La pendiente Vale 1? ¿Sí? 1 M es igual a 1 1 por X Es X Por eso es que No pusimos la L No pusimos el 1 ¿Sí era acuerdo Lo que vimos ayer? Ahí está No tenía que calcularlo Ya estaba Podrían haberlo calculado Tomando este punto Este punto de Y Este punto de X Restárselo Estos dos A este punto de Y Y a este punto de X Y a este punto de X Y se les iba a dar Una pendiente de 1 Imaginemos ahora Una recta Que va así ¿Cuál es la pendiente De esa recta? De esa función recta Aquí M M es igual a 1 Y aquí M Es igual a menos 1 A Voy a ser más claro Es el segundo parámetro Para definir Una función recta El primero es la pendiente Y el segundo es el signo De la pendiente Si el signo Es de la pendiente Es positivo ¿La función cómo es? Creciente Creciente Que ya podemos Somos expertos En funciones rectas Ya podemos Distintirlas Podemos definirlas Ya Tendiendo la clase de hoy Pueden ir por el mundo Presumiendo A la humanidad Que pueden Definir Una función recta Desafortunadamente Les digo Casi no existe En el universo Ya puedo presumir Que sé Mucho de algo Que no existe Ay Eres un iluminado Ah Dios ha hablado contigo No Estoy hablando De las funciones rectas No existen De manera directa En fenómenos Como la caída libre Al menos No en las variables Distancia y tiempo Y voy a presentar Esta tabla La tabla de Esta tabla Que es cortesía De la NASA Los datos Que habría Publicado Galileo En otro sistema Que en el sistema Internacional La voy a subir A la página Al grupo Bien Fue algo que Fue hasta donde Se atoró Galileo De hecho aquí está En inglés Como lo habría dicho Galileo Todos los sujetos Caen a la misma Taza No dice Rapidez Ni velocidad Dice Taza En el vacío ¿Por qué en el vacío? Alguien De la clase De ayer Me preguntó Oye profesor Hice una hoja de papel Y le sugerí Que hiciera Tomar dos hojas de papel Las dejará caer Y de entrada No caen igual Porque dependiendo De Cada partícula De aire Que se encuentra Puede Desviar hasta su camino De caída ¿Caen siempre igual Dos hojas de papel? No Son ¿Cómo ¿Cómo podríamos Describirlo Matemáticamente? No es una función recta Ni siquiera es esta Es una función caótica Necesitamos usar herramientas De matemática De caótica De atorio de caótica Son iteraciones No se preocupen Hacemos parte de este curso Pero podemos hacer Parte del curso Si tomamos Una de las dos hojas Y la hacemos bolita Y la dejamos caer Y vamos a ver Que cae más rápido La hoja chabolita Que la hoja Extendida Lo que sabemos Que tienen igual Que son Son dos hojas iguales Que la masa es igual Entonces Efectivamente Los objetos Caen diferentes No por la masa Si las masas son iguales Si caen diferentes Debe ser algo más O casi que caen diferentes ¿Y qué es la diferencia De la forma? Si yo tomo La bolita de papel Y la pongo junto Con una pelota De boliche Puede ser Con una pelota de boliche Que puede ser peligroso Que tiene el pie Y abajo Y háganlo En un lugar Donde no se vaya A romper el piso Porque se los cobran O con una pelota De bol O con una piedra Más o menos De la misma forma Pero de masa diferente Y los dejan caer Y caen juntos Es lo que A lo que llevó Galileo Caen Con la misma taza En el vacío Y la taza Es que todos caen igual Haciendo esta curva Distancia contra el tiempo Sin embargo Si lo que obtengo yo Es ¿Qué es lo que varía Entre el primer punto Y el segundo? Que es un poco Lo que hicimos En la gráfica De crecimiento En pionario Aquí me están quedando Todas trecas Pero bueno Serían pequeñas rectas Y entonces Yo puedo calcular M igual a M igual a Y2 Menos Y1 Entre X2 Menos X1 En cada una Bueno Aquí podría ponerla La M1 La M2 La M3 Es M4 M5 M6 M7 Y M8 M7 Son 7 pendientes Son 7 pendientes Porque son 8 puntos ¿Ven? Sería la genética M Puedo calcular Estas Siete pendientes Y lo que puedo hacer Es graficar Graficar En las X Y el tiempo Otra vez en segundos Pero en las Y En lugar de graficar La distancia Grafico M La pendiente Esa pendiente ¿Cuál es? Es la tasa De caída La relación De caída Y lo que voy a obtener Es Ahora sí Una línea recta Pero ya no fue Directamente El fenómeno Ya tuve que hacer Una transformación Matemática Una abstracción Mental Del fenómeno Tuve que Sacarle números A la gráfica No al fenómeno Directamente Pero surge Un nuevo parámetro Que fue donde Se quedó Galileo Y que le permitió A Newton Ay 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 Definitivamente Está viva Esa está de aquí F igual a M por A Que es A Ah bueno No saben qué Me leyó la mente En la pantalla ¿Qué dice ahí? Y el número En el primer segundo En el segundo Tercero Cuarto Cinco Sexto Septimo Es constante La aceleración Gracias La aceleración De caída libre O de gravedad Es constante Con una inclinación Aquí ya no le podría Poner M Porque ya tengo La M Esta M por cierto Sería la rapidez O velocidad Cuando digo Hacia dónde Porque aquí ya En física Tendríamos que ponerle Hacia dónde Ahora sí Y ahí sí le puedo Poner signo positivo Ahora sí Tranquilo Ya 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 ahorré la terapia Con el psicólogo Con una inclinación O pendiente A la que voy a llamar A Igual a 9.8 Lo interesante son Las unidades Por eso os digo El tiempo está en segundos ¿Correcto? La pendiente ¿Cuál es el símbolo? La unidad de la pendiente De esta gráfica De estas pendientes De estas Siete pendientes Es M Es igual a Y Donde Y es distancia No me entiendo Sí Distancia Entre tiempo Es por lo tanto Las unidades de distancia De acuerdo a este metro Son metros Entre Segundos Entonces aquí estoy graficando Metros Entre segundos Contra Segundos ¿Cuál es ¿Cuáles son las unidades De la aceleración? Metros Entre segundo Entre segundo O 9.8 Metros Entre segundo Cuadrado Segundo por segundo Segundo cuadrado Esta es una cuadrada ¿Se acuerdan de las funciones Polinomiales? Esta es una cuadrada La caída libre No es una función lineal Es una función cuadrada Pero la aceleración Respecto al tiempo Es una función Esta diríamos Es no lineal La caída libre Es no lineal ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? La aceleración es lineal Es así Por fin Por fin Si hay fenómenos lineales Si Pero tenemos que descubrir Tenemos a veces que deducirlos No son directamente evidentes Es muy difícil encontrar O vamos a decir No hay fenómenos naturales Sencillos Lineales Tenemos que escarbar en las causas Del Fenómeno Para encontrar algún fenómeno Con buena aceleración Y lo más Lo más curioso Es que no importa Dónde caigan Bueno Dónde caigan ¿En qué planeta Este cae? En 1970 En 1970 ¿En 70? 71 ¿Cómo fue? En 70-71 En la misión Del Apolo 15 Viajaron a la Luna Tres pilotos De la Fuerza de los Estados Unidos La mascota De la Fuerza de los Estados Unidos Es el halcón Falco ¿Sí? Eh Y A escondidas Se llevaron Una pluma De un halcón Una pluma De 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 Hora de halcón Y Mucho Fue una misión Que si bien Si bien Si bien Si bien Pilotos De la Fuerza de los Estados Unidos Habían sido entrenados Para hacer investigación geológica Visión Geología Luna Igual que desde la primera Hasta la última misión Aunque el último Hombre Que Que bajó a la Luna Fue el primer geólogo En la Luna Creo que la inspección Jack Schmidt Bueno De estos tres Los tres eran pilotos Pero eran con entrenamiento geológico Y llevaban sus martillos De geólogo Al llegar A la Luna Ya Se llevaban el primer carrito Fue unos Unos Cafes En la Luna Llevaban el primer automóvil En la Luna Cuando terminaron toda su investigación Antes de regresar Hicieron algo muy importante Muy significativo Porque pudimos llegar A algunas gracias A la ciencia Que desarrollaron Galileo Newton De La fundamental Fue Galileo En este caso Y el Comandante de la misión Capitán David Scott Que fue el que Llegó la pluma Dijo Ya para terminar Que habían ido ahí Para hacer ciencia Y que Era La Luna Uno de los mejores lugares Para hacer ciencia Y recordar A la Que Era la causa Por la cual Habían ido ellos Hacer su investigación Y dijo Traigo aquí una pluma De halcón Y traigo mi martillo De geólogo Y hace muchos años Un señor Hizo un experimento Mostrando Cómo los objetos Caen En campos gravitacionales Dice Voy a dejar Caer la pluma Y el martillo Y vamos a ver Que suceda Lo soltó Y cayeron juntos Recuerden Lo que les mostré Que decía Galileo En el vacío En la Luna Actualmente sabemos Que si hay una atmósfera Pero es tan ligera Que si aquí hay Una partícula De atmósfera Lunar La siguiente Está como 10 metros allá O sea Es extremadamente Delgada Decimos La atmósfera lunar Prácticamente no existe Para efectos experimentales No existe Para efectos De Planetología Precisa Sí Deberíamos tomarme en cuenta Como cuando hacemos Investigación Sobre compuestos Que afectan A seres vivos ¿Cuáles son los principales Compuestos De los que están hechos Los seres vivos? Carbono Oxígeno Nitrógeno Hidrógeno Cuando tomamos Un ser vivo Y lo chamuscamos Toman su chuleta La cueva En la sartén Se lo envían De esquía Y regresan Y obtienen Carbono Parte de lo que salió Fue vapor de agua Ahí va el oxígeno También queda nitrógeno Ahí quedan ocios De nitrógeno Así que no se coman La chuleta De chumuscada Quizás puede hacer daño Por los ocios De nitrógeno Además De que salga horrible Pero no son Los únicos Alimentos químicos Que tienen Los seres vivos Hay dos que salen De no cantidad Como el fósforo El cobre El calcio Aunque el calcio Es muy abundante En los huesos Hay unos Se encuentran Todavía en menores Concentraciones Se llaman Micronutrientes O elementos Biológicos La atmósfera De alguna vez Todavía es mejor Es más delgada Que si fueran Micronutrientes O sea Francamente no existe Entonces Dejó caer El martillo Y la pluma Y cayeron juntos Y terminó diciendo El señor Galileo Tenía razón Lo más interesante Es que cuando uno Bueno Eso lo transmitieron En vivo a la tela Por televisión Lo pudimos ver Y nos quedamos así Y actualmente La ventaja es que Actualmente Podemos ver en internet Búsquenlo Se llama El experimento El martillo y la pluma O The feather And the hammer ¿Sí? The feather And The hammer Bien Esta es la segunda tarea Y la deuda Y la deuda Y la deuda Y la deuda Bueno El mercado Termina de hacer Todo asustado Hasta tan 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 Este Busquen el video De preferencia Búsquenlo en la página De la NASA Porque en la página De la NASA Vienen los datos De cuánto mide O media Ya está viejito Todavía vive De X-Code Y cuando uno es viejito Se empieza más chiquito Debido a la Osteoporosis Empezamos a perder calcio De hecho Desde los 25 años Se empiezan a perder calcio ¿Bien? Calcio Este Y eso es Hace que Con el cifo Nos sacamos ¿No? Pequeños ¿Bien? Entonces Ahí se cuento Le diría A Dave Scott En aquel año ¿Y de qué altura Soltó El martillo Y la pluma? The feather And the hammer Feander No father Si no sé Dejó caer a su papá Y al martillo La pluma Y el martillo ¿Bien? Y se puede Calcular Se puede Graficar La velocidad La distancia Que recorrió El martillo La pluma En cada Fracción De tiempo Y podemos Calcular La aceleración De caída Libre En la luna Y entonces Podemos entender Por qué Cuando caminaban Los astronautas A la luna Iban así No era por Payasos De caer Estoy en la luna No Es porque Al dar un paso Y lo dice La segunda ley De Newton La fuerza Empuja Mi masa Pero la fuerza De gravedad Me baja La fuerza De gravedad Terrestre Si yo Uso la misma Fuerza Y la aceleración De la luna Es menor Entonces Mi masa Es la misma Yo doy un paso Y sin darme cuenta Estoy allá Los astronautas Cuando llegaban A la luna Tuvieron que aprender A caminar Había un cholito Un cholito Los mismos pasos Fueron así Muy Como cuando van A la pista De patinaje Se ven A la mano De la pared Nada más De la pared Nada más Estaba Puro módulo Y tuvieron que Practicar Cómo Caminar Los últimos astronautas Iban hasta Corriendo Hay un video Que está Brincando Y va cantando El camino Dice Que I was Charlie In the moon One day In the very In the very Day of December No May Así decía la canción Debido A la aceleración Bueno Podemos calcular La aceleración De gravedad En la luna Y es menor ¿Por qué es menor? Porque la luna Es más pequeña Y como la fuerza De gravedad Que es la cuarta Ley de newton La cuarta Ley de newton Dice que la fuerza De gravedad Es Igual A una constante Por las masas Que se atraen Entre el cuadrado De la distancia Y esta es la masa De la tierra Y esta es la masa De ustedes Hay una fuerza De atracción Entre cada uno De ustedes Y la tierra Y esta es la función Que nos describe Cómo la tierra Nos atrae Y nosotros Le traemos a la tierra Tierra Te tengo dominada En esta función ¿Cierto? La masa De la tierra Es millones de veces Más grande Que la mía Sobre todo La mía Entonces Hemos visto ahora Que hay funciones Lineales Rectas Hay funciones No lineales Curvas Que hay funciones Polinomiales De curvas Tan interesantes Y que nos hablan De fuerzas Que hacen Que esos fenómenos Cambien De esa manera Como puede ser El simple y sencillo Resumiendo El guionario ¿Bien? Entonces Esto lo vamos a seguir Viendo en la siguiente clase Para Como este repaso De funciones Quedamos hoy Dos tareas La tarea Uno Tarea Sería la tarea Dos del curso ¿No? Yo hago una tarea Antes ¿Antes la tres? Tarea tres Y esta es la tarea Cuatro El martillo de la plaza Calcular La aceleración De la realidad Normal Nos vemos En la próxima clase